De las anotaciones de los libretistas de La Alhambra, Chacón y Nunza, surgió esta obra titulada El Hombre de la Gallina. La pieza, representada ahora por el Centro Dramático de Cienfuegos, favorece las interpretaciones y el agrado del público, el cual a través de sátiras, dobles sentidos e ironía, se acerca a la clásica comedia del Teatro Bernáculo Cubano. Es una línea de trabajo que el Centro Dramático hace tiempo sostiene, el Centro Dramático de Cienfuegos hace mucho, teatro clásico universal y teatro cubano contemporáneo también. El elenco de La Puesta lo conforman jóvenes egresados de las escuelas profesionales de arte, quienes hace un año se graduaron con esta obra y fundadores del Centro Dramático Cienfueguero. Decidí un poco para que estos alumnos incursionaran en el teatro cubano más tradicional, que se graduaran con una obra de teatro bufo. A mí el bufo en realidad es un teatro que yo creo que está lleno de valores todavía, que pueden seguirse rescatando y que el público creo que siempre disfruta. A los sucesos del Mariel ocurridos a inicios de los 80 es el tema que se acerca el grupo para su próximo estreno previsto para el mes de septiembre. Este colectivo se fundó hace ya 50 años, esenciales figuras de la escena nacional han participado en su repertorio, por lo que sin dudas representa una indispensable escuela para las nuevas generaciones de artistas. Marley de Muñoz, Notizur.